Amor Amor Embrojado Que se fue El dolor Del mar Sueño Tu cuerpo De sirena Que no Vuelve A amar Tu canto A lo lejos Que me muero De dolor Adentro En mi pecho Solo Hay La oscuridad Lágrimas Sin final Peina Peina Y teina Me acompaña En el fondo En el mar A los pasos Una estrella En el cielo En el fondo En el fondo En el fondo De la luz En el fondo No pecho En el fondo De la luz Tu canto a lo lejos Yo me muero un día de robo Atento en mi pecho Solo hay luz de uniré Lágrima y sin final Peina eterna La compañía en el fondo del mar A mis pasos Una stray down Al cielo también lloró Y sin final Peina eterna Me acompaña en el fondo del mar En mi pecho Y ahí Al cielo también lloró Y ahí Y ahí